¡Suscríbete al canal! Han trabajado perfecto y bueno, a Christian Killing, a todo el equipo de Marco Jaco, al Pajarito Lavari, a Rodi Aguda, a Likita, a todos los mecánicos, esto es mérito de ellos. Hoy hemos ganado la carrera en la serie por dos décimas y bueno, eso nos permitió largar adelante porque hoy Ciantini no tenía rivales, estuvo superior, mejor que todos y bueno, vamos a trabajar un poquito más para buscar ese nivel. ¿Cómo fue con el correr de las vueltas? Porque me parece que Warner aplicó toda su experiencia en la punta. Hicimos todo lo que podíamos, la realidad es que él venía muy rápido por derecho y muy rápido en el currón y eso me hacía exigir mucho y cuando se me ponía muy pegadito a mí, me hacía perder mucha carga trasera, el tren tercero venía en el aire, degasté mucho los neumáticos de atrás, empecé a perder mucha tracción y bueno, en algún momento que pude traté de ser conservador y tratar de aplicar un poquito el funcionamiento que sabía dónde estaba lo mismo. Voló una óptica, con algún toquecito de Ciantini. Sí, es que la realidad es que la velocidad mínima de Ciantini era la ojita y era la ojita, es decir, si el compañero mío me le podía ir a la cara de la recta que evidentemente él tenía una ida de trompa y yo ahí con los neumáticos de cero degastado podía salir mejor y eso me daba la luz para que no me supere por derecho. Felicitaciones Mariano, gracias. Bueno, un beso grande a toda la audiencia, agradecerle a todos los sponsors, a todos los enterrianos, a toda la familia, un beso grande. El testimonio del ganador Mariano Guay.